Queridos hermanos y hermanas, en este día santo de Navidad hemos escuchado el prólogo del Evangelio según San Juan. Es un texto solemne y grandioso. Es un hermoso poema que tiene un tema central, la palabra de Dios encarnada en Jesucristo, su Hijo, que ha venido al mundo para mostrarnos el rostro cercano, tierno y compasivo de Dios. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. El texto evangélico inicia con las mismas palabras con las que inicia el primer libro de la Biblia, el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio existía la palabra. La palabra es el principio absoluto desde el cual ha surgido todo cuanto existe. Desde toda la eternidad existe la palabra. El término griego que usa el evangelista es logos, que puede significar tanto palabra como razón o sabiduría. Es un término muy rico con el cual el Evangelio alude al mismo tiempo a la palabra creadora de Dios de la que habla el Génesis, a la sabiduría de los escritos bíblicos y a la razón del universo de la filosofía griega. En el principio de todo ha existido la palabra, el logos, que representa la voluntad amorosa de Dios, que desde toda la eternidad la humanidad ha querido buscarnos, hablarnos, mostrarnos su amor y darnos una vida para siempre. Dios es desde siempre una palabra creadora y llena de sabiduría, compasiva y enamorada de la humanidad. Al mismo tiempo, la palabra logos es la razón de todo cuanto existe, por medio de la cual Dios ha creado todo. Dice el Evangelio, todo fue hecho por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. La palabra no solo creó el universo, sino que lo diseñó como una obra de arte maravillosa en la que conviven la diversidad y la armonía. Es una obra de arte y de amor hecha de comunión y de belleza, obra de la palabra. La palabra eterna de Dios es soberana y omnipotente, pero nunca se impone ni atenta contra la identidad de las cosas, el ritmo natural del universo y la libertad de los seres humanos. Por eso, lamentablemente, como dice el Evangelio de hoy, la palabra vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Como es una palabra de amor, no atenta contra la libertad y nos ama tanto que nos deja la posibilidad de negarnos a ella y de decirle no. ¿Cómo? Sí, hay personas impermeables a la palabra de Dios, empecinadas en rechazar su luz y su verdad. Nunca podrán ni conocer ni acoger la palabra de Dios, los agresivos y los crueles que con sus palabras y acciones hieren, humillan, provocando dolor y actuando con violencia. Viven encerrados al misterio de la palabra de Dios, los opresores que se imponen por la fuerza, arrebatando la libertad y la dignidad de los demás. Nunca serán iluminados por la palabra ni la conocerán, porque la palabra de Dios es fuente de diversidad armoniosa. Así que quienes a toda costa quieren imponer un pensamiento único, anulando y sometiendo, no conocerán nunca la palabra. Viven alejados de la luz de la palabra de Dios, quienes aman las palabras mentirosas que deforman la realidad en favor de sus propios intereses. Quienes con sus palabras agresivas hieren, humillan y ofenden, creando tristeza y esparciendo en el mundo que Dios ama, desilusión, lágrimas y desesperanza. A diferencia de estas palabras humanas, oscuras y destructivas, la palabra de Dios permanece para siempre, como dice el profeta Isaías, y es siempre fuente de vida y de libertad, principio de comunión en la diversidad y fuerza y luz, que comunica consuelo y esperanza. A pesar del rechazo, la palabra de Dios no se ha ocultado. Tiene una historia, cuyo punto culminante es descrito en el Evangelio de hoy con estas solemnes palabras, en el versículo 14 del prólogo de Juan. El término carne indica la caducidad y la debilidad de todo ser humano. La fragilidad y la mortalidad humana. La palabra eterna de Dios, que existe desde siempre y por la cual se ha creado todo, un día se ha hecho frágil y mortal. Y ha aparecido en el mundo con un rostro, con un corazón y con una historia humana como la nuestra. La palabra de Dios ama tanto a la humanidad que asumió nuestra condición humana en un nombre, Jesús de Nazaret. En la humanidad de Jesús, Dios se ha hecho infinitamente cercano a nosotros, a cada ser humano, hasta el punto de hacerse igual a nosotros. Naciendo como un niño en Belén, se ha revelado cercano, tierno y compasivo con todos los seres humanos. La palabra se hizo carne viniendo a nosotros sin privilegios ni ventajas de ningún tipo, sin hacer alarde de grandeza ni produciendo mucho ruido. Quiso venir al mundo como vienen al mundo todos los seres humanos. El día de Navidad celebramos que Dios ha nacido en medio de nosotros, para vivir con nosotros para siempre. Aún con toda nuestra historia de violencias y bajezas, a pesar de nuestras idolatrías y pecados, Dios se ha enamorados, Dios se ha enamorado de la humanidad, se ha enamorado de ti, se ha enamorado de mí, se ha enamorado de todos. Nuestra pequeñez no le escandaliza, ni nuestras rebeldías lo mantienen alejado. Nos ama a cada uno como somos y nos invita solamente a acogerlo, sin temor. Solo nos pide confiar en Él, ha venido para ser nuestro hermano y llenar de felicidad y de sentido nuestra vida. San Juan de la Cruz, carmelita descalzo, doctor de la iglesia, resume el misterio de la palabra de Dios encarnada en Cristo con estas hermosas palabras. Porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una sola vez, en esta sola palabra, y no tiene más que hablar. Dios no tiene otra palabra, sino su Hijo. Todo cambia cuando descubrimos que Jesús de Nazaret es el rostro y el corazón humano de Dios. Todo se hace más claro, más sencillo, más atrayente. Conociendo a Jesús, sabremos cómo nos mira Dios cuando sufrimos, cómo nos busca cuando nos perdemos, cómo nos entiende y perdona cuando lo negamos. En el pesebre de Belén, Dios ha querido nacer frágil como nosotros, para comprendernos y estar a nuestro lado en el sufrimiento, consolándonos y comunicándonos su misma vida. Como dijo el Papa, quizá no quita el dolor en forma automática, pero lo transforma en nueva vida. Nació lleno de ternura para hacernos entender que no ha venido para juzgarnos, sino para darnos su perdón y liberarnos de todas nuestras esclavitudes. Nació como un ser humano necesitado, con su manito mendigando amor, para enseñarnos a acoger a cada ser humano como a un hermano al que amar y no como a un rival o a un enemigo al que derrotar o someter. La palabra eterna nació en Belén como un niño que no sabe hablar, para enseñarnos que cuando Dios parece callar, es que nos está hablando de otra manera. Nació llenando de luz la noche de Belén para que no nos desanimemos ante la noche de las dificultades y los fracasos, asegurándonos que Él está siempre allí. sufriendo y luchando con nosotros. Nació iluminando la noche de Belén para comunicarnos la alegre esperanza de que ninguna noche de este mundo es para siempre. Desde que Dios nació humano como nosotros en Belén, nadie debe sentirse solo y sin futuro, nadie abandonado y sin fuerzas. Con el nacimiento humano de Dios, todo renace y todo puede volver a renacer. En Belén, naciendo de la Virgen, Jesús, el Hijo de Dios encarnado, se ha unido de manera profunda y eterna con cada uno de nosotros. Vayamos a Belén y adoremos en silencio, con asombro amoroso, al gran regalo de Dios a la humanidad, a cada uno de nosotros. Peregrinemos amorosamente con el corazón y vayamos hasta el pesebre para acoger a Jesús la palabra hecha carne. Contemplando al niño de Belén, comprenderemos que Dios no nos pide nada, no nos exige nada. Sus ojitos brillan de amor por ti, por mí, por todos. Y solo nos pide que creamos que somos lo más valioso y lo más precioso para Él. Que confiemos en Él y que hagamos espacio en nuestra vida a su ternura y a su compasión. Amén. Feliz Navidad a todos.